En los últimos años el Perú ha crecido gracias al esfuerzo de muchos peruanos, entre ellos, aquellos que tienen un compromiso con nuestra sociedad, empresas y personas que apuestan por el desarrollo con responsabilidad social. ¿Y tú? ¿Eres responsable con nuestra sociedad? Prepárate y ponte en acción, porque llegó el momento de estar Haciendo Perú. En este programa, Cultivando Desarrollo en Oxapampa, vegetación, miel y cuyes motivan a sus productores. En Oxapampa estamos... ¡Haciendo Perú! Bordando sueños al ritmo de nuestro folclor, el rey de las polleras nos enseña a emprender. Hoy por hoy soy un gran bordador, ahora pinto con la aguja, y soy una persona que vivo apasionado por el bordado, puesto que ahora vestimos a los grandes artistas como ya tú conoces. Promoviendo una cultura financiera, IFB lanza concurso que reta a nuestros escolares. ¡En el IFB estamos Haciendo Perú! Todo en... ¡Haciendo Perú! Gracias a... ¡Oltursa! Viaje seguro y bien atendido. Provide, haciendo del Perú un país de emprendedores. Indeco, el valor de la calidad. Pacífico Vida, vive seguro, vive mejor. IFB, Instituto de Formación Bancaria. Extensa y diversa vegetación. La más famosa miel de abeja y una reciente producción de cuyes son solo algunos de los atractivos que nos hicieron llegar hasta Oxapampa. En el siguiente reportaje los invito a ser testigos del crecimiento de un pueblo y del empuje de sus productores. Oxapampa nos da la bienvenida para mostrarnos toda su grandeza. Acompáñame en un recorrido por las principales actividades económicas que mueven una provincia llena de color y calor. La provincia de Oxapampa está creciendo. Y para hablar de este crecimiento estoy con Enzo, que me va a explicar un poco cómo funciona la gerencia de desarrollo económico. Enzo, tienen muchísimos proyectos y la provincia está cada vez mejor. Exactamente. Oxapampa está caracterizado que el 80% son la dedicación económica, es la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, la municipalidad está enfocando cinco proyectos, los cuales están ayudando en estos últimos años a los agricultores para que puedan desarrollarlo. Ahora, me imagino que con todo este apoyo que se les da a los productores, cada vez habrán más productores también o más personas interesadas en invertir en lo que es la industria agropecuaria, acá en Oxapampa. Exactamente. La gente ya está viendo una forma más que se llama agresiva en las producciones, en el manejo, en el cuidado de sus propias fincas o fundos. Bueno, ahora que hemos hablado de este desarrollo, es momento de ver el desarrollo. Y vamos a ver tres de los cinco proyectos. El primer proyecto que vamos a ver, ¿cuál es, Elson? En el primer proyecto vamos a ver lo que es agroforestería, reforestación, eso comenzamos, ¿no? Luego vamos a estar relativamente viendo lo que es apicultura y luego terminamos lo que es cuyes. Bueno, empecemos entonces y compartamos este desarrollo con todos ustedes. Hemos llegado al sector de Churumazú para conocer el proyecto de reforestación y agroforestería. Ya estoy con Roy, el encargado del proyecto. En este lugar, Roy, había muchos problemas. En principio, la degradación de los suelos, muchos productores estaban migrando porque ya no podían cultivar nada en estos suelos. Así es. Y una de las alternativas que estamos aplicando aquí es la inserción de cultivos con leguminosas, que son recuperadores de suelos, ¿no? En la actualidad, a través de este proyecto, lo que se trata de hacer es un cultivo asociado, un sistema agroforestal, para aprovechar los suelos en espacio y tiempo. Lo que se trata al final es, por ejemplo, hacer un sistema agroforestal con instalación de cultivos de café, ¿no? Pero asociado con árboles forestales, asociado con cítricos. Entonces, el agricultor va a tener una diversidad de cultivos en un área determinada. Estoy ahora con Orlando, que es el beneficiario directo de este proyecto. Orlando, esta es tu parcela. Así es. Y me contabas que tú ya la dabas por perdida. Así es. Ya no podías cosechar nada de lo que tenías sembrado. Ajá, claro. Bueno, ¿y qué te parece la intervención de la gerencia de desarrollo, bueno, para recuperar tus suelos, no? Como las tierras están cansadas, ellos nos recomiendan que debemos utilizar lo que es el frijol liguminosa. Una vez incorporado este al terreno, como acá lo puedes ver, la liguminosa tiene la propiedad de captar nitrógeno e incorporar materia orgánica a la tierra. Y posteriormente nosotros podemos sembrar nuestros cultivos que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el maíz, el frijol, para nuestro autoconsumo. Bueno, y ahora solamente te queda esperar unos cuantos meses para cosechar lo que has sembrado. Así es. En Churumazú estamos haciendo Perú.